He venido aquí a la balsa grande de siempre, a revisarla. Aquí abajo hay una escalerita pequeña, la voy a bajar para chacar. Voy a bajar la mía. Esta es una escalera, antes se conocía como Rinechi Scaleris, y ahora han pasado a ser Zamenis. Tiene un patrón bastante curioso, porque lo normal es que tengan la manchita cuadrada con dos líneas a los lados, y a esta se le juntan lo que tendrían que ser los lados en forma de línea. Vamos a sacarla para afuera y la dejamos que se vaya. Bueno, ya me ha mordido. Como podéis ver, el patrón no tiene nada que ver con el habitual. Ven aquí. Otro bocado. Incluso parece que lleve como si fuera un collar. Y ahí es donde se ve las líneas que os digo, lo cual es muy curioso, porque normalmente la escalera, como os digo, debería tener una forma de escalera y no un patrón alineado, como lo tiene. Bueno, esa es la chiquitija. Recordad para ver fotografías y todo, que ahora te haré fotos también. Recordad suscribiros a mi Instagram, darle like a las fotos y compartirlas, igual que a los vídeos. Un saludo. Gracias. Gracias.